Ahí les ve el nuevo corrido Yo sé bien que anda volada por un tipo que es muy hombre Pero como es muy tu amigo mejor no te doy su nombre ¿Qué voy a hacer si cada que me mira, me dice y me suspira que como yo no hay otro? ¿Qué voy a hacer si yo también la miro, le digo y le suspiro que con su amor soy todo? Pero él sigue con su sueño de llegar a ser su dueño y la muchacha no lo quiere Yo lo mando a la cantina que se acabe una botella Pero ya ni el vino le hace pues nació con mala estrella Ahí les ve el nuevo corrido que es la historia de un amigo que nació con mala estrella Anda muy enamorado pero mal correspondido pues nació con mala estrella Yo le digo no seas tonto ya no le hagas tanto a loco, la muchacha no te quiere Yo sé bien que anda volada por un tipo que es muy hombre Pero como es muy tu amigo mejor no te doy su nombre ¿Qué voy a hacer si cada que me mira, me dice y me suspira que como yo no hay otro? ¿Qué voy a hacer si yo también la miro, le digo y le suspiro que con su amor soy todo? Pero él sigue con su sueño de llegar a ser su dueño y la muchacha no lo quiere Yo lo mando a la cantina que se acabe una botella Pero ya ni el vino le hace pues nació con mala estrella